Luciana José Sandoval Medrano, nacida en San Salvador el 17 de noviembre de 1980. Es una presentadora del medio televisivo salvadoreño. Estudió en el Colegio San Pablo y posteriormente inició estudios de licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Dr. José Matías Delgado. Inició su carrera en los medios artísticos como bailarina en el grupo de danza Mauricio Bonilla. Luego representó a su país natal El Salvador en varios certámenes de belleza en Colombia, Filipinas, entre otros países. Actualmente es conductora de TCS de la revista Viva la Mañana y ha conducido varios proyectos de esta empresa tales como Cantando y Bailando por un Sueño y la Teletón. En el 2012 fue invitada por el programa del reconocido entrevistador Ismael Cala en la cadena CNN en Español y actualmente es embajadora de UNICEF y Plan Internacional. Para este 2016, Luciana recibió el premio al máximo orgullo salvadoreño 2016 en honor al espíritu del liderazgo, dedicación y contribuciones a la comunidad salvadoreña. El evento se llevó a cabo en la Gran Gala Orgullosamente Salvadoreños 2016 el sábado 6 de agosto del presente año en Nueva York. Desde el 2007 está casada con el piloto aviador Enzo Rubio y es dueña de un perrito de raza Pug llamado Kiyosaki. Bueno, así recordamos en vida lo que fuera Luciana Sandoval. ¡Aquí estoy, Gerardo! ¡Gracias! ¡Aquí estoy! ¡Guarden ese documento! ¡Sí, es lo que va a servir! Bueno, así terminamos la celebración. ¿No va a invitar al maestro Mauricio Bonilla? ¿Para qué venga? ¡Ay, Mauricio, veníte, veníte! ¡Mauricio, venga, venga! ¡Primero vamos a en vida! ¡Pero no solo ella! ¡La princesita! ¡Mira quién te vino a ver, que está peleando con el sueño, dice! ¡Hola, mi princesita! ¡Mira, suena, 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 gorda! ¡Ay, miren, este es mi más nuevo amor! ¡Sí, mira! ¡Ya le tiró los brazos! ¡Ay, qué linda! ¡Hola, Chimus! ¡Qué guapa, Chimus! ¡Mira la piñata, gorda! ¡Ya le tiró la piñata! ¡No! ¡Miren, esa seriedad es... ¡No puede ser, no puede ser! ¡Miren! ¡Y también! ¡Ay, te amo! ¡Bueno, toda la familia, pues, ¿verdad? ¡Incluida! ¡Gracias, por mí! ¡Increíble! ¡Y vino mi enano! ¡Mira cómo te reconoce! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, pochito! ¡Ahí está completamente llenasando! Es que la superficie no la conoce. ¡Ahí está! ¡Ay, ya está viviendo! ¡Mira! ¡Anda, güely, güely! ¡Hola, Kido, loco! ¡Hola, mi vida! ¡La reconoce! ¡Hola, mi vida! ¡Vaya, me está pegando a la piñata! 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 ¿Me querés pegar? ¡Sí! ¡Le pegamos! ¡Ya! ¡Ya, alto! ¡Ya, alto! ¡Ya, alto! ¡Duré! ¡Se va a asustar! ¡Le pegamos! ¡Te pegás! ¿Te querés pegar? ¡No! No está muy entusiasmada con la idea. Lo veo al boca corvo. ¡Uy! ¡No, déjeme! Al boca corvo, ese chico. ¡No, déjeme! ¡Ay, llegamos! ¡No, déjeme! ¡No, déjeme! ¡Dale, dale! ¡Ay, por ahí, mira! ¡Uy, uy, no! ¡Mira el Kido queriendo... ¡No hay dulce para usted! ¡No hay dulce para usted! Después le damos la bolsita a él. ¡Ay, Dios mío! ¡Eso, Gina! ¡Bien! 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 ¡No, bebé! ¡Bien! ¡Bien! No sabemos qué se va a caer. ¿A los dulces de la piñata o Gina de los zapatos? ¡Ya me canta! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Era experiencia, Gina, en cuanto a piñatas. ¡A darle! ¡A darle duro! ¡Míralos dulces! ¡Sí! ¡Y dibujen a apuñalarlas porque... ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Yo creo que quiere... ¡Yo quiero, yo creo que quiere agarrarlas! ¡Ay, ni hijas! ¡Ay, Dios mío, por favor! ¡Mauricio, Mauricio de la piñata! ¡Vaya, Mauricio! ¡Vale, viejito! ¡Con todo, con todo, Mauricio! ¡Con todo! ¡Fuerza, fuerza! ¡Epa! ¡Vaya! ¡Fuerza, frutosa, 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 mi hija! ¡Ya es todo! ¡Ya no puedo ser rato! Yo sí la voy a apuñalar porque... ¡Dale un tempo! ¡Alcantón! ¡Venga, vamos a partir! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien, Núñez! ¡Qué bien! ¡Venga, Núñez! ¡Venga, Núñez! ¡Venga, Núñez! ¡Venga, Núñez! ¡Venga, Núñez! ¡Venga, Núñez! ¡Oh! ¡Mira! Porque sigue la fiesta y, pues, obviamente, no hay fiesta sin pastel! ¡Y tenemos aquí nuestro pastel! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tienes mucho cariño! Mira que lindo el pastel, miren que cosa más bella, los zapatos, o sea, los tacones, ahí está apareciendo el contacto de Sugar, quienes no realizaron este pastel muy elusivo a lo que le gusta a la niña Luz, tancones, maquillaje por supuesto y la carterita, aquí han dejado quedando a Mauricio, Mauricio me lo vas a hacer que eran vaciados, contratados, miren y yo quiero agradecer de verdad a cada persona que ha mandado un mensajito, una felicitación, a mis buenos amigos, a mi familia de Plan en El Salvador que me enviaron un arreglo floral, a Eduardo Linares que es un amigo televidente de Viva la Mañana que siempre está al pendiente de nosotras, nos escribe, Eduardo siempre tiene detalles tan especiales y envió un arreglo espectacular, muchísimas gracias por todo ese amor, por todo ese cariño, tan lindos, muchas gracias. Bueno, toda la familia de Luciana que siempre está pues muy presente, todos los amigos y compañeros cercanos, ahí está, le queremos a ustedes por acompañarnos Mauricio, Luz, gracias, vamos a partir el pastelito y a cantarle el cumpleaños, el happy birthday, ok, ay que cosa más linda, bueno le vamos a cantar a Luciana con todo el cariño del mundo, la queremos mucho, por eso le deseamos mucha salud, mucha felicidad, mucho amor de parte de la familia y que sean muchos, muchos más de vida, muchos, muchos más. Amén, que así sea, gracias, gracias, gracias por, hay que tener cuidado con la bebé, el cuerpo, ahí, ahí, y a mi familia viva la mañana, gracias, gracias, los quiero a todos, a todos, a todos. También soy salvadora, le está que está, ojo, sí, no lo hagan. Gracias, gracias. Felicidades. ¡Bailán planos. ¡Cara que está, bailán para el primer año feliz, es puro cumpla, férrego cumpla, férrego, ¡Eso, señor, señor, señor! ¡Apágame la vela! ¡Apágame la vela! ¡Apágame la vela! ¡Eso! ¡Ay, qué lindo! ¡Apágame la vela!